Soy como un rata entre la basura Siempre me mantengo en la oscuridad Nunca hago amistades que no me convengan Yo no espero a nadie en mi funeral Sé lo que pido, de alcoholes o de alcoholes Todo lo que pido, siempre me lo da Yo sé que la envidia se viste de sedar Y aunque bien le queda, siempre me va Todo lo que pido, se ha utilizado en mi corazón No vas a entender todo lo que vi Cuando lo que fue, mejor lo entendí Y si alguna vez te aportaste en mi Yo ya buscaré la esquina Decirte de cuenta que hoy es sábado en la noche No tengo tiempo a rechazarme sin perdición Tengo ganas de cuidarlo para la chota Aunque no me alegría, me alegro de sangre Yo solo espero, se aseguren de matarme Porque tarde o temprano vuelve a abrigarme Y el rato frío me lo comeré en su cara No vas a entender todo lo que vi Cuando lo que fue, mejor lo entendí Y si alguna vez te acordaste en mi Yo ya no estaré, porque ya me fui No te mentirás, que me quedé aquí Si no hay nada más que crea de ti No te mentiré, vuelve a tu país Que me vaya bien No te mentiré, vuelve a tu país No te mentiré external